Nos encontramos en Uruguay, más precisamente en el centro histórico de Montevideo, donde se encuentra majestuoso uno de los edificios más emblemáticos y curiosos de la ciudad. Pero a su vez, lugar de intrigantes historias y misterios. Lo mandaron a construir los hermanos empresarios Salvo, de ahí su nombre, Palacio Salvo. Lo diseñó el arquitecto italiano Mario Palanti y fue inaugurado un 12 de octubre de 1928. Construido en el terreno donde estuvo antes el café y chocolatería La Giralda, muy famosa, ya que fue donde se tocó por primera vez el himno de los tangos, La Cumparsita, de Gerardo Matos Rodríguez. De estilo art deco ecléctico, que combina referencias renacentistas con reminiscencias góticas y toques neoclásicos. Su característica silueta se ha convertido en un emblema de la ciudad de Montevideo y recordatorio de los años de prosperidad de las primeras décadas del siglo XX. Fue diseñado y edificado para ser un gran complejo comercial y hotel de lujo referente de la ciudad. Pero el destino tenía preparada otra historia para este lugar. Don José Salvo, poderoso empresario y uno de los hermanos dueños del Palacio Salvo, tenía dos hijas, de la cual una, Elisa, fue enamorada por un cazafortunas, Ricardo Bonapelch. Ricardo, de origen humilde, desde pequeño manifestó una profunda devoción por Carlos Gardel, que en aquellos años era el artista más famoso del Río de la Plata. En sus años de juventud y bohemia, solía pararse horas en la puerta de una casa de música para poder escuchar los discos de Carlos Gardel. Un día, el joven no volvió más y no se supo nada de él por un buen tiempo. Hasta que cierto día se detiene un coche en la puerta de la casa de música y de él bajó un doble de Carlos Gardel, peinado a la gomina igual que él, traje con idéntico corte, corbata al tono y hasta polainas en los zapatos. Era aquel muchacho, Ricardo Bonapelch. Se supo que su suerte había cambiado al casarse con Elisa Salvo, una de las herederas más ricas del Uruguay, hija justamente de Don José Salvo. Ricardo Bonapelch, en uno de sus viajes a Buenos Aires y por medio de conocidos, logró que le presentaran a Gardel. Entre ambos nació una sincera amistad y el muchacho se jactaba ante todos de ser el admirador número uno de Carlos Gardel. Ahora, con dinero, le hacía al cantante obsequios de varias formas. Ordenó la construcción de una asuntuosa casa en una de las mejores zonas de la ciudad, con la sola intención de regalársela a Gardel para cuando viajaba a Montevideo. Ricardo lo esperaba en el puerto y le dejaba su coche para que lo utilizara. Gardel sentía por él un sincero afecto, y muchos dicen que Ricardo se sabía su repertorio íntegramente de memoria. Y agregan que cantando sus temas fue lo más parecido que se escuchó por aquellos tiempos. Su atractivo, su fama de buena vida y su simpatía le habían dado una buena reputación en los círculos tangueros y en los antros de la ciudad, donde solía pasar largas horas entre copas, amigos, mujeres y, por supuesto, tangos de Gardel. Sin embargo, su modo de vida escandalizaba a la familia Salvo y a todos los círculos sociales a los que ella pertenecía, y además afligía enormemente a su esposa Elisa, quien vivía torturada por esa faceta de su marido, de la cual, antes de casarse, no se conocía. Esta era una de las principales razones por las cuales Don José Salvo no apreciaba en absoluto a su yerno, y tenían una relación muy tirante. Ricardo controlaba y disponía del dinero de su esposa para mantener su estilo de vida y sus turbios negocios, pero luego de unos años comenzaron los problemas financieros. Intentando desesperadamente no quedarse sin dinero, llegó al borde de la ruina. Una noche de abril de 1933, Don José Salvo fue atropellado brutalmente por un automóvil, muriendo poco después. El vehículo que lo atropelló era conducido por Artigas Guichón, quien luego de las tramitaciones judiciales y tras llegarse a la convicción de que no había existido intencionalidad en el caso, recuperó su libertad. Aunque en apariencia todo indicaba un simple accidente, no faltaron las sospechas de que se tratase de un homicidio. Las dos hijas de Don José Salvo heredaron una cuantiosa fortuna, por lo cual uno de sus yernos, Ricardo Bonapelch, volvió a convertirse en un acaudalado millonario de la noche a la mañana, y el final así de sus problemas financieros. Ese mismo año, pero en octubre, Carlos Gardel realiza actuaciones en varias ciudades de Uruguay, antes de partir en gira por Europa y Estados Unidos. Ricardo acompaña a Gardel en el Teatro Machó de San José, donde dio su último recital en tierras uruguayas. De ahí, lo llevó en su coche hasta el puerto de Montevideo para despedirlo con un abrazo, que ninguno de los dos imaginó que sería el último. En 1935, la tragedia de Medellín, en Colombia, conmovería a el mundo entero con la muerte de Carlos Gardel en un accidente aéreo. El golpe emocional para Ricardo Bonapelch fue enorme. Pero el siguiente golpe que le cobraría la vida fue en 1940, cuando entra en juego nuevamente un misterioso personaje hasta entonces olvidado, Artigas Guichón, quien se presentó voluntariamente ante la justicia y declaró que él había matado a José Salvo atropellándole con su coche, por petición de Ricardo Bonapelch, quien le había pagado una buena suma de dinero por hacerlo. Sin ninguna otra prueba que estas declaraciones, Ricardo Bonapelch fue juzgado y condenado a 24 años de prisión. En la cárcel, Ricardo Bonapelch lloró hasta la locura la tragedia de su ídolo, enfermó de cáncer y murió finalmente un 21 de agosto de 1955. La historia continúa. El palacio Salvo, como han podido ver, tiene muchas intrigas y misterios entre sus muros, como lo es el de un fantasma que deambula por sus pasillos. Pero lo veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Gracias!